Buenos días, buenos días para todos. Bienvenidos a Si Amanece Venezuela. A través de tu canal de YouTube, Factores de Poder, y también a través de la radio web Avila Radio Online punto com. En Factores de Poder estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt, y en Avila Radio Online, el amigo Joel Pantoja. Mi nombre, Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, Instagram, Perisco, yo creo que ya lo eliminaron ya, arroba Ángel Monagas, todo pegado, arroba Ángel Monagas, todo pegado, mi WhatsApp, 0414-631-8141, 0414-631-8141, el correo en mon12.com. Bendiciones para todos. Saludos cósmicos a todos los que ven o oyen este programa. Gracias a Dios son bastantes. Saludos a todos los que están en el chat, a los que me escriben, a los que preguntan, a los que critican, a todos. Como siempre, también saludos a la gente de Banca Amiga. Usted puede visitar esta página, bancamiga.com, y se va a encontrar un mundo de posibilidades para obtener divisas, para, mira, volver a jugar el cuadrito de 5 y 6, esa vieja tradición. Mi padre lo jugaba, lamentablemente, el régimen lo quitó, pero ahora volvió esa posibilidad. Saludos también a la gente de CITCA, Soluciones Integrales Tecnológicas, y recuerde que usted también tiene la oportunidad de tener publicidad gratis en Factores de Poder. En la descripción de este video hay un link que dice Rewards. Usted ve la palabra Rewards.factoresdespoder.com Usted le da click a ese link, y el equipo de Factores de Poder se va a comunicar con usted. Saludos a mi amiga Lisbeth Aldana, la especialista en formas migratorias para todos los que están buscando el TPS. No pierda tiempo, son 180 días que usted tiene para solicitar el TPS. El TPS además es individual, es para cada una de las personas, a diferencia del asilo, pero mire, estaba viendo un programa la semana pasada en Factores de Poder, son inmensas las posibilidades de los TPS. Bueno, señores, hoy es lunes 19 de abril, en Venezuela, como ustedes saben, es un día de fiesta, que yo creo que a nadie se le ocurre, bueno, esta semana además es cuarentena, pero a nadie se le ocurre pensar que hay posibilidad de alguna, de algún descanso en Venezuela cuando nos han tenido encerrados, controlados, maniatados, con este tema del COVID, que en Venezuela ha sido durísimo. Creo que en cualquier momento se va a saber la verdad de las cifras de Venezuela. El tema de la vacuna, Nicolás Maduro dice que ya tienen los recursos para la vacuna, no sabemos qué pasó con Guaidó y el dinero que había ofrecido el interinato, pareciera ser que no se concretó, habrá razones, evidentemente que debe haber razones por los cuales no se ha materializado, pero los recursos del COVID, hoy es titular, Maduro dice que hoy sí lo, que van a entregar ese dinero para la vacunación, pero los vivos, como siempre, del chavismo y de la oposición de los dos sectores, esos sí se vacunaron, esos sí se vacunaron, eso no me cabe la menor duda, viendo lo que pasó en Mérida, por cierto, y la gobernación es de, es de, es de AD, por cierto, y fíjense que el tema viene como anillo al dedo porque me voy enterando de algunas situaciones inéditas e insólitas. La semana pasada, Guaidó anunció que por fin va Telesur libre, así lo llamó, Telesur libre al aire, y coloca allí a Marrero, que estaba como los jarrones chinos, no hallaban dónde ponerlo, entonces fíjense el país entre un mal ejercicio de mando de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, que es el que dentro de Venezuela decide, manda, aterroriza, destroza, 22 años de destrozo, tenemos entonces la alternativa de Guaidó, pero no es alternativa. Imagínense, el gran anuncio de Guaidó, Telesur libre, ahora sí cayó Maduro, seguramente que por tener Telesur, ahora sí cayó Maduro, bueno, esa noticia también está allí, en otra decisión, que por cierto, no la he encontrado, ha estado buscando destituyeron en acción democrática a a Bernabé y suspendieron de militancia a Henry Ramos Alud, esa noticia de verdad que no la he encontrado, o sea, perdón, la vi, no la he vuelto a encontrar porque me levanté haciendo otras cosas, entonces, entre el tema de la vacuna, el tema del COVID que está terrible en Venezuela, muere y muere gente, muere y muere gente, el tema de la inseguridad, el AMPA está mandando, como se ha quedado demostrado en Caracas, no pueden con el coqui, el tema de la frontera, entonces sale la dictadura con los ridículos milicianos, y me disculpan la palabra, pero son, es una ridícula, pensar que esos milicianos sin entrenamiento, sin formación, van a poder contra una guerrilla que tiene más de 50 años, o contra un ejército como el colombiano que también tiene más de 50 años combatiendo la guerra, y yo sé, en Colombia hay una guerra paralela, que la ha vivido Colombia por más de 50 años, y de verdad que vi los vídeos, bueno, a mí me da lástima, cómo se mofan, cómo se ríen, pero ellos se prestan a ese jueguito, el tema de la vacuna, que si tienen los recursos, que si no tienen las recursos, y bueno, entonces sale Guaidó con que ahora sí va a teleseo libre, para complacer la cuota de poder de Proyecto Venezuela, de Sala Romer, coloca un protegido de Sala Romer, ahora el señor Marrero, que estaba acá en Miami, sin saber qué hacer, pelando y no precisamente los dientes, entonces lo colocan al frente, ¿qué sabe Marrero de medios de comunicación? Ah, pero le colocan de segundo Eduardo, se pasa pene, que es el que va a mandar. Bueno, así amanece Venezuela, señores, el costo de la vida, estaba viendo las cifras de la cesta básica en Maracaibo, 300 dólares, en un país donde nadie gana más de dos dólares. Por allá andaba una denuncia de que estaban vendiendo la vacuna en 200 y 300 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo no van a vender la vacuna? Imagínese usted que en un hospital, una enfermera, que no llega a dos dólares de sueldo. Un médico, después de quemarse las pestañas, estudiar tantos años, ponerle tanto empeño, porque hay que ver cómo trabajan, cómo arriesgan nuestros médicos, no en vano, han muerto más de 400 del personal de salud. Tienen la posibilidad de vender esa vacuna en la calle a 300 dólares. No es para justificar, no es para justificar, pero usted cree que no lo van a hacer. O sea, en Venezuela, en Venezuela está pasando algo terrible. ¿Cómo una persona que se está muriendo hambre y puede quedarse con dos, tres vacunas? No lo va a hacer. Para dar de comer a sus hijos. Eso es lo que llamaban el hurto famélico. O llaman el hurto famélico en el derecho. Eso pasa con la parte de salud, pero es que en la parte policial es igual. Eso también está pasando en la parte policial. Ahora le dicen polipan en el sur y a la policía porque cuida panadería, porque como no puede ya hacer alcabalas para matraquear y esas cosas, entonces cuidan panadería. Ahora, ¿cómo le pide usted a los policías? Que salgan a combatir el AMPA con menos de dos dólares. ¿Cómo le pide usted a los policías, a los guardias, que no matraquen? Lamentablemente, lo único que les pediría yo, que no, que no dañaran al ser humano. Pero es una situación. Yo, o sea, yo quiero, algunos dirán, menos, pero este está loco. ¿Cómo va a decir eso? No, pónganse. Hagan un análisis en empático, como se dice en filosofía del derecho y colóquense en los pies de ese hombre y de esa mujer. Policía ganando menos de dos dólares de sueldo. ¿Cuánto vale un litro de leche, mientras que en otras partes la botan? ¿Cuánto vale un kilo de carne, un kilo de arroz, un paquete de harina pan, diez vulgares panes o dos panes canillas en Caracas? O sea, ese es el drama, el doloroso drama que sigue viviendo nuestra patria. Una, lo hago más manera de reflexión, mis queridos amigos, pero ahí están los temas con los cuales inicia hoy Venezuela diecinueve de abril, día del grito, del primer grito de independencia en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela, para que algunos que dicen que uno no propone, nosotros si hemos, quien ha visto nuestro programa y leído nuestras columnas, sabe que si hemos propuesto, en primer lugar se necesita un liderazgo renovado y re-legitimado, eso en primer lugar, y aquí hay, en Venezuela no hay de otra, sino la insurrección popular, el levantamiento popular, para obligar a la Fuerza Armada, a los pocos militares honestos que quedan, pero que son bastantes, a restablecer el orden jurídico infringido, ellos son la policía constitucional, y por eso se necesita una insurrección popular, pero para que haya una insurrección popular, tiene que haber un auténtico liderazgo, auténtico, lamentablemente no lo tenemos, pero tenemos que seguir presionando, y tenemos que seguir buscando, vamos con los titulares de la, hoy la prensa impresa está más que escasa, más que escasa, de verdad, perdonen ustedes, ya va, vamos a ver qué pasa aquí, aquí la tenemos, la prensa impresa está muy escasa, apenas tengo, voy a refrescar pantalla, a ver, porque apenas tengo el periódiquito de Maracay, medio, ni siquiera la parte deportiva, bueno, el periódiquito de Maracay, el único medio impreso en este momento en Venezuela, por lo menos que ha llegado a la web, es posible que ya en la calle estén varias ediciones del Universal, de otros medios, pero a los medios web no ha llegado la primera plana, ni siquiera la PDF del nacional, Venezuela cubre la cuota del COVAX, dice el periódiquito, el presidente Nicolás Maduro informó que esta semana se hará efectivo el pago completo al sistema COVAX, a fin de adquirir al menos once millones de dosis anti-COVID, hoy se hará efectivo el pago completo de la cuota, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, aseguró que en las últimas veinticuatro horas todo el país, se registraron mil doscientos ochenta y siete casos comunitarios, multiplíquelo por ocho, siendo Caracas la región con más positivos, con ciento sesenta y dos, multiplíquelo por ocho, además de diecisiete muertes en el país, multiplíquelo por diez, lo que pasa es que la gente no está yendo a los hospitales, ni va a ir porque es peor, como decía el sketch, aquel de la rochela, no lloren, que es peor, inauguradas dos salas de aislamiento en Aragua, pregúntenle ustedes a la gente de salud en Venezuela, del régimen, pregúntenle cuántos respiradores tienen, se quedarán asombrados, creo que no llegan a cien, no llegan a cien, cuánto oxígeno hay, un régimen que se ufana, de que regala oxígeno dentro de Venezuela, hay que comprarlo, prometidos a la especulación propia de la necesidad en Venezuela, Salvador Pérez dio el triunfo a los reales de Kansas City, con cuadrangular, se cumplen dos meses de intoxicación masiva que cobró dos vidas, familia de la niña fallecida se mudó, habilitan entrega de pasaportes a domicilio, yo te cuento un cuento, Israel levanta obligatoriedad de usar el tapabocas al aire libre, qué buen ejemplo está dando Israel de tecnología, de constancia, de organización, en Israel ya no hay que usar el tapabocas y los muchachos regresaron de clase, acabaron con el COVID los israelitas, una nación admirable, Israel, cómo se levantó de las cenizas, Israel, cómo combatió a los más grandes, mucho más grandes que él y los sometió, o por lo menos se ha ganado el respeto militar, que es bastante en el caso del Medio Oriente. Gran espectáculo, Omar Anthony ofreció conciertos gratis, tras reembolsar lo recaudado. Sí, hubo, ahora los artistas están haciendo conciertos vía web, vía streaming, ¿no? Y al parecer el señor Omar Anthony ofreció uno, que según me cuentan, yo no lo vi, fue muy malo y se vio muy mal. Entonces la gente quedó defraudada. Mire, una entrada, por ejemplo, estaba viendo, hablando con mi hijo menor, y una entrada, por ejemplo, que están vendiendo para el show de Bad Bunny, el año que viene, doscientos y cuatrocientos dólares. Vía web, o sea, por internet. O sea, de verdad que bueno. Cada quien vende su cosa como quiere. Bueno, estos son los titulares del periodiquito. En nuestro portal, caiga quien caiga punto net, dice, ofrece Nicolás Maduro, Venezuela cancelará esta semana totalidad del aporte para hacer, acceder a vacunas de COVAX. Y en otra noticia, aquí asegura Keiko Fujimori, Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis y está matando a los venezolanos. La Keiko va a segunda vuelta, al balotaje. Fíjense lo que es la historia política, ¿no? Keiko Fujimori ha perdido tres veces en balotaje, o sea, en segunda vuelta. Hubo una muy reñida, muy, pero perdió. Estuvo presa. Es más, creo que todavía está en régimen de libertad controlada. Estuvo presa hasta no hace poco. Hija de un hombre que le hizo mucho bien, pero también le hizo mucho daño al Perú, como Fujimori. La mujer se divorció de él porque lo acusó de corrupción y que la golpeaba y la maltrataba y ella asumió la ser la primera dama, la ausencia de su madre. Y tenemos ese tipo de liderazgo que a mi juicio no es el mejor. O sea, lo que está pasando en Perú es traje. O es esto o caer en el loco de Pedro Castillo que no sabe ni dónde está parado, resentido, comunista, lo más atrasado del planeta. Perú ha destituido cinco presidentes. O sea, lo que ha pasado en Perú de verdad y no ha terminado. Todavía yo creo que los peruanos no han tocado fondo. Seguimos acá. El universal abre con la nota de Nicolás y señala también el universal el reporte de casos de COVID y el director del programa mundial de alimentos de la ONU llega a Venezuela para firmar convenios. El carabobeño, de Carabobo, por supuesto, con esta nota, los mil doscientos ochenta y siete nuevos casos, multiplíquelo por ocho. También resalta la inflación en marzo fue de dieciséis coma uno. Ley de ciudades socialistas será inviable si viene politizada. Todo está politizado. Es que no puede haber ciudades. Eso es un error terrible que nos volquemos hacia lo comunal, que es comunismo, o hacia lo ciudades socialistas. Por Dios, señores, eso no se está viendo. Vean los buenos ejemplos. Es que van para atrás como el cangrejo. Esto es chavista, Dios mío. Y hablan de que le están dando a la empresa privada mejorías y cosas de esas. Bueno. Y Tateiko Fujimori, Chávez y Maduro son un cáncer. Ya señala esa declaración. Colombia investiga la desaparición de un oficial del ejército en el este del país. No se sabe qué pasó con ese oficial. Según Maduro, esta semana se hace efectivo el resto del pago. Según Maduro. Son los titulares más importantes del caraboveño. El diario El Nacional. Maduro completará pago el mecanismo COVAX esta semana que vengan las vacunas. sin embargo, a los educadores, a los pobres educadores los están vacunando con el placebo ese cubano o chino. Yo ni de China ni de Cuba me dejo inyectar nada. Yo respeto al que lo haga. Además de que yo creo, mire, yo yo creo que este COVID vendrá en otro. Lo que dijo el señor Bill Gates, no se equivocó. La situación, o sea, el mundo cambió y no queremos entender que los controles van a tener que seguir siendo los con las normas de bioseguridad. No sé por qué Israel hizo lo que hizo y ellos tendrán sus cifras y sus números, pero es difícil para una sociedad de una ciudad, un conglomerado de gente no no ser permeable a la ingesta de estos virus. Los israelíes aliviados salen a la calle sin mascarilla anti COVID. Dice el diario El Nacional, los estudiantes adolescentes sufren los efectos de un largo año de pandemia. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efectos las vacunas contra el COVID? Lea ese interesante trabajo. También hay otro interesante trabajo, por ejemplo, creo que lo tenemos en caigaquiencaiga.net, que los invito a que lo lea, porque es una mire, este es un artículo extraordinario, me regresé a caigaquiencaiga.net vida y muerte en un país de excepción, los baby bloomers de Tomás Straca, tremendo, tremendo artículo de este caraqueño. Ya les voy a buscar acá. Ah, bueno, aquí también este artículo está muy bueno. Podrán los milicianos armados de Maduro, salvar a PURE del control de grupos irregulares. Lea la explicación, pero les quería leer. Déjenme ver si lo consigo. Mucha noticia, lo de Víctor Vargas también, lo de lo del incidente del gobernador de Yaracuy con el de eh, con el señor Parra. Eh, Juan Guaidó aspira a tomar control de Telesur. A ver. Déjenme ver si consigo el artículo que le recomiendo. ¿Cuántos días debe aislarse una persona con COVID diecinueve? Lean esto. Porque es asombroso, como sobre todo en los Estados Unidos, la gente, algunos no guardan ni los cinco días, ni los nueve días, y salen a la calle, y eh, algunos, después que les da COVID, ingieren alcohol, o sea, no entienden que las defensas allí están afectadas. Y las recaídas son peligrosas. Lea. Lea lo en caiga quien caiga punto net. Seguimos con la prensa. El diario tal cual también saca lo de Fujimori. Eh, radicalismo de candidatos no facilitará la alianza para segunda vuelta en Perú. Miren dónde vino a caer Perú. Entre este loco. O esta, este mal antecedente peruano. Está perdido otra vez, de cuidado con la cuarta. El populismo. O sea, yo resumo esto en el populismo. Hoy, por cierto, voy a tener un. Un live a las once de la mañana por Instagram con Griselda, el programa Blanco y Negro, creo que se llama. La dirigente política. Oye, se me olvidó ahorita el apellido. A las once de la mañana, once, once y media, creo. Eh, tal cual. Una saga de la otra Venezuela. Bueno, eh, tal cual le da notoriedad a esta noticia. Y habla también de Maduro. Vuelve a su status quo contra Fede Cámara. Pese a intentos de diálogo. Por más adulancia de Fede Cámara, miren cómo les paga. El tremendo estadio en la cárcel de Tocorón se llama Tren de Aragua. El tren de Aragua. El Ampa, el Ampa manda. El Ampa manda. La derecha de Lazo ganó en Ecuador, pero la realidad política impone la moderación. Actuación militar en Apure será clave para decidir ascensos dentro de la FAM. Versión final, el diario plural del Zulia. La semana de cuarentena radical inicia este lunes diecinueve de abril. Asesinan a un comisario jubilado y a su hijo en el municipio Varal. En el municipio Varal. Y parte de el estado Trujillo manda una banda que se llama la banda del Cagón. Esos son los que mandan allí. Además de otras bandas. O sea, en Venezuela. El Ampa manda. La justicia ordena que las clases sigan siendo presenciales en Buenos Aires. Presidente salvadoreño anuncia vacunación de periodistas contra COVID. Sigue el chavito andando. Miren, miren, graben esta fecha y lo vengo diciendo. El presidente de Salvador, que ahorita muchos lo halaga, que tremenda gestión. Mire lo que ha hecho contra el Congreso. Mire lo que ha hecho contra algunos medios de comunicación. Mire los casos de corrupción que ha anunciado Fium Human Rights Watch. Así empezó Chávez. Populismo. Populismo. Y este tipo, aunque él diga que no. Aunque él diga que no. Ese tipo es musulmán. Y una familia acomodada. Estuvo en la izquierda, no le hicieron candidato y se fue. Las cosas pasan a veces. Una, dos y tres veces en América. Bueno, en Europa también. El presidente Maduro agradece a Raúl Castro por su aporte a América Latina. Aporte, oye, será el aporte de guerra, de hambre, de miseria, de persecución, de ser la peor dictadura de Latinoamérica, del comunismo más retrógrada, resentido. Y fíjense que se quedaron con los crepos ellos. Por ahí les tengo lo que dice, aquí está, ven, lo que dice el nuevo general de Miami. Una oportunidad perdida. Congreso del Partido Comunista enfría expectativas de apertura. Es que hay que ser bien bolsa para creer que los gastos o el gastrocomunismo va a ceder a la manguangua que tiene de manejar la isla. Ese es su paraíso, su paraíso del narcotráfico, su paraíso de la guerrilla, su paraíso de Lampa. Creen que lo iban a entregar y se quedaron los analistas, los sesudos analistas con los crepos hechos. El periódico, ah, bueno, perdón, versión final nos trae otra nota. El periódico de Monagas trae tres notas. Vamos a ver. Semana radical en Monagas se hierra con cuarenta y nueve nuevos contagios comunitarios. Multiplíquelo por ocho. Tres muertos y dos heridos deja tiroteo en taberna de Wisconsin, estos en Estados Unidos. Mil ciento cincuenta y nueve celulares de contrabando incautan en viaje de veladero. Son las notas del periódico de Monagas. El diario La Nación del Táchira. Carmen Rosa lucha en familia por una mejor salud mental. Tiempos sombríos para la salud mental, sobre todo con esto del COVID, cómo se ha afectado la salud mental del venezolano. Fármacos costosos impiden el tratamiento, muy costoso los antibióticos para combatir el coronavirus. Por eso yo me asombro cómo alguna gente en Estados Unidos terminó el COVID de una vez, salen a las playas, a beber, a parrandear, sin saber el daño en que está, que están sometiendo su organismo, ¿no? Y después los costosos que son los medicamentos en los Estados Unidos. Las delicias, más que un refugio en bálsamo para los caminantes venezolanos. Siguen los caminantes venezolanos vía a Colombia. Señala también el diario La Nación, hay 99% de desempleo en el sector construcción. No hay construcción. El único loco que dice que hay construcción es Maduro, que dicen que han hecho cuatro millones de casas. ¿Ustedes creen? Es que son tan estúpidos, estos del régimen, que si hubieran hecho cuatro millones de casas, no estaría el país quebrado como está. Porque lo que más mueve la economía de un país es la construcción. Cruzan las trochas para vacunarse contra la COVID-19 en Colombia. Y esta gente que quedó viva de este accidente dice, Dios nos está dando una nueva oportunidad de vida. Así es. Otra noticia del diario La Nación, suspendido el transporte suburbano hacia la frontera. De nuevo el calvario para surtir gasolina. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha cesado ese calvario? Además de eso, mire, lo más grave de la gasolina en Venezuela. No solamente que es una gasolina mala. No llega ni a 83 octanos, sino los daños que produce. Le daña todo lo que es la parte de la bomba de la gasolina, la pila de la gasolina, las tuberías, todo eso. Ya esa gasolina está dañando hasta los aros de los motores de los vehículos. Terrible. O sea, que no hay gasolina y cuando hay, la que hay no sirve. Terrible. Y lamentablemente, pues la gente tiene que acudir a esa gasolina porque no hay de otra. Venezuela registra 1,287 nuevos casos multiplicólo por ocho. Son los datos más importantes de La Nación. El diario Así es Margarita. Vamos a ver Margarita en las más de siete toneladas de alimentos distribuyó mercado popular en el Altolín, en Altolín del campo. Esto es un municipio de Margarita, de Nueva Esparta. Israel se quita la mascarilla. Rivas, Dante Rivas, el destructor, perdón, el protector. Nueva ley de régimen especial para Nueva Esparta resolverá estructuralmente los problemas. Oye, qué mentira. ¿Cómo Margarita va a resolver el tema del agua? Si se pega al agua de la costa. ¿Cómo va a resolver? Ahí, por ejemplo, es increíble que Aruba y Curacao tengan una de las mejores aguas del planeta y no producen agua. Y es insólito, Margarita produce agua, además es que tiene el mar, como ha hecho Aruba y Curacao. Pero además de eso, el problema del agua, el problema de la electricidad también depende de la costa, Margarita. Amén del problema y de la inseguridad dentro de Margarita. Hay una banda de pranes que manda. En los archipiélagos, los testigos son mafias de mafias, con turismo de cosas bien raras que vienen a ser de Europa allí. Claro, ahorita no por el COVID. Entonces, este destructor habla. Pero yo pudiera decir que dentro de lo malo, Dante es menos malo, no es que bueno, es menos malo que los alcaldes y las alcaldizas. Fue un desastre. Con excepción del de Morelito, el de Maneiro. Gobierno de Mariño entregó orden doctor José Gregorio Hernández de Barrio Adentro. Son algunas de las notas importantes de Margarita. El diario La Prensa de Barquisimento. Pocas ventas quiebran a los artesanos de Tintorero. Usted se acuerda cuando uno pasaba por la carretera a la Arasulia, veía estas cosas que vendía y tal. Bueno, ¿quién va a comprar ahora si no hay comunicación, no hay transporte, no hay, la gente no tiene, no sale. En mercados municipales en ruinas por flexibilización intermitente y lo que falta. Crece un 50 por ciento la ocupación de camas UCI por pacientes con COVID diecinueve. Multiplíquelo por ocho. Están las notas de la prensa de Barquisimento. Barquisimento se está poco a poco destruyendo tanto como Maracay. Van ahí, ahí, van ahí, ahí. Las dos ciudades más destruidas, los dos estados más destruidos del país son Lara y Sur. A mi juicio. Bueno, les quería leer el venezolano, los titulares del venezolano News de Miami. Nuevo estudio de prueba en el Reino Unido desafían si las personas pueden contraer coronavirus nuevamente. Esto es interesante leerlo. Está en el venezolano. También en el nuevo Gerald de Miami dice una oportunidad perdida, ya se las leí. Miren esta esta araña que encontraron una especie de araña en Miami, una nueva, está emparentada con la tarántula. La y para el fin de una era en Cuba para los exiliados en Miami, la salida de Raúl Castro es más de lo mismo y no se equivocaron. A 60 años de Bahía de Cochinos recuerdan la invasión, pero el cambio en Cuba aún no llega. Yo sueño con que en Venezuela. Ya van 23 años de dictadura. No lleguemos al 60 recordando abril, recordando el 11 y 12 de febrero. O sea, yo sueño con eso, que no nos pase a nosotros la misma historia de Cuba. Todavía conservo la esperanza. Aquí está uno de los mayores asesinos de la democracia en el planeta y de América. El pitazo. El pitazo señala, Luis Colmenares cambió el calor de Apure por el frío de Alemania. Se fue a Alemania, Luis Colmenares. Parroquianos lloran a los líderes de la iglesia que el COVID-19 les quitó. Mira el concierto Night Only de Mar Anthony. Una noche y solamente. One night only. Una noche y solamente. Delcy Rodríguez reporta 1,287 casos. Multiplíquelo por otro. Servicio de transporte urbano será suspendido en cuarentena. El SAI me informa que no trabajará en cuarentena radical. Ya trabaja mal. Imagínense en cuarentena. Familias de petales despidieron al padre Miguel Vargas. Por cierto, sigue el problema en el en el oeste de Caracas. Venezuela completará este lunes pago de vacunas. Al menos 11 muertos en el accidente ferroviario en el norte de Egipto. Nicolás Maduro prohíbe cerrar centros médicos del país en pandemia. Son las notas más importantes. Es el día de hoy, señores. Bueno, un lunes. Un lunes bien complicado. Esperando. El tema de las vacunas, el tema de la inseguridad de Apure, de Lampa, lo que está pasando en la parroquia La Vega. El tema del costo de la vida. Van a seguirse vendiendo las vacunas de manera clandestina. Podrán llegar a 11 millones, pero no llegarán a la gente 11 millones y algunos les dirán que les pondrán la vacuna y no es la vacuna. Porque la necesidad, la miseria de salario que ganan los enfermeros, las enfermeras, el personal de salud es terrible, terrible. El tema político seguirá esperando por la gente de la oposición que oficialice, la gente de la mesa de la unidad, aunque lo han negado, creo que van a participar en elecciones, pero siguen sin renovar, sin relegitimar. El tema de un interinato que sigue siendo más un gobierno de internet que un gobierno de verdad, pero maneja recursos. Entonces ahora para ellos es Telesur Libre. Con eso, bueno, ya cayó Maduro con Telesur Libre. Son algunos de los temas que preocupan a los venezolanos. Sigue el problema, es recurrente, pero sigue el problema de la gasolina, sigue el problema del agua, el problema eléctrico terrible. La costa oriental del lago en Ciudad Ojeda pasa a veces todo un día sin electricidad. Grave, grave el problema eléctrico en Venezuela. Señores, y bueno, recordándole a todos ustedes, los que quieren resolver su situación jurídica dentro de los Estados Unidos, les recomiendo la especialista en formas migratorias Lisbeth Aldana. Su teléfono, el teléfono de Lisbeth Aldana, el 551-258-9416. 551-258-9416 para que usted acceda al TPS, que tiene bastantes posibilidades. Por cierto, vuelvan a ver los programas la semana pasada de Patricia Pueblo y Daniel Lara Faría estuvieron muy buenos, muy buenos, de cómo se han perdido recursos, de cómo se han perdido oportunidades. Terrible, terrible de verdad la situación. En esta angustia, en este desespero, pues seguimos todos orando, pidiéndole al Padre Celestial sus bendiciones y que todo de verdad se resuelva. Nos volvemos a ver mañana, gracias también a la gente de Banca Amiga, a la gente de Sitka. Saludos a todos los cumpleaños del día de hoy. La semana pasada, por cierto, cumplió años mi amigo Carlos Alayman. Él dice que no tiene 70, dice Carlos Alayman, pero yo creo que sí tiene 70. Esta semana, no sé, no tengo la agenda al día de los cumpleaños de esta semana. Bueno, mis queridos amigos, también saludos a la gente de Ávila Radio Online. Ideas de triunfo para Venezuela. Mañana vamos a ver qué nos tiene también la gente de Ideas de Triunfo para Venezuela. Busquen su canal en Facebook y también en YouTube. Ideas de triunfo para Venezuela está Marvin Antonio Molina. Saludos a todos los amigos que nos escriben al 0414-631-8141. Y los que quieren colaborar con este espacio, sobre todo esos que critican, colaboren. Tenemos una cuenta Paypal. Paypal.me slash caiga quien caiga. Paypal.me slash caiga quien caiga. Y usted puede colaborar con este esfuerzo que hacemos a través de nuestro portal caiga quien caiga punto net y de este programa de lunes a viernes. Por hoy fue suficiente señores. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana. hora Venezuela, hora Miami. Feliz día para todos.